Soy Diego. Hola, ¿qué tal? Soy Germán y somos ANKUD y estamos muy felices porque acabamos de ser oficialmente socio de Greenpeace. Estamos muy emocionados, creo que ha sido un sueño desde que éramos muy pequeños. Y así queremos invitarlos a ustedes a también hacerse socio. Recuerden que ustedes son los que hacen la diferencia. Parece como que una persona no puede hacer un cambio real, pero es muy importante porque uno, uno más uno más uno, es un millón de personas y podemos hacer un cambio. Así que muy felices aquí tratando de salvar los mares. Greenpeace. Así que nada, invitarnos, ¿no? Sí, están todos claramente invitados. Gracias socios.